La obra de salvación terminada, Jesucristo explicó la necesidad de su sufrimiento y muerte. Su muerte tenía el propósito de abrir el camino para que los pecadores recibieran el perdón de sus pecados, para que pudieran calificar para el cielo. Jesucristo dijo. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo sufriera y resucitara al tercer día, y que el arrepentimiento y la remisión de los pecados se predicara en su nombre a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 46-49 Lección Jesucristo murió por los pecadores en la cruz, y fue una, misión cumplida. Cristo reveló el significado simbólico de su muerte y resurrección a todas las personas. Su rara misión era salvar a los pecadores perdidos y reinstaurarlos en la relación con su Creador. También, Cristo dio poder a sus seguidores para predicar el Evangelio a los incrédulos, Lucas 2, 4, 4, 6, menos 49. Por lo tanto, los creyentes están destinados al cielo, y también tienen el poder del Espíritu Santo para predicar sin temor el Evangelio en todo el mundo. Aunque Cristo sufrió para perfeccionar la obra de la salvación, pero la ha puesto a disposición de todas las personas. El Espíritu Santo también es libre. Por lo tanto, cualquiera que confiese a Jesucristo como Señor disfrutará de todos sus beneficios. Oración Por lo tanto, me libero por ti hoy, y te acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. También pido el poder de tu Espíritu Santo que me permitirá predicar tu Evangelio de manera efectiva. Por favor, concédeme la gracia y déjame seguir siendo tu verdadero hijo hasta el final. Porque en el nombre de Jesucristo hago mis peticiones. Amén.